Respondiendo a inquietudes de los habitantes del barrio Los Ángeles, el alcalde Osvaldo Zúñiga, acompañado de su equipo técnico, inspeccionó la obra de asfaltado que generó ciertos cuestionamientos ciudadanos. Escuchó las exposiciones de los moradores que dieron a conocer sus inquietudes, que confluyeron en la necesidad de que se construya una obra de calidad. Se reconoció que, como sucedió en otros proyectos, esta obra parte con estudios mal realizados de la administración anterior. Lo manifestaba el señor presidente cuando dijo con sus propias palabras que lastimosamente los estudios han estado mal realizados. Ha habido un mal cálculo o un mal trabajo del consultor, en este caso del ingeniero que hizo los estudios. La autoridad dijo que siendo una obra que está en construcción, permite que se puedan establecer los correctivos necesarios. La obra recién se está ejecutando, se está colocando el asfalto. No es que la obra ya está terminada, no es que la obra ya está entregada. No, para nada. Ustedes están bien. Pero esto nos va a permitir a nosotros también ir corrigiendo errores. Reiteró su predisposición permanente para atender la preocupación de la gente y de manera conjunta buscar las mejores soluciones para luego comprometerse a futuro ampliar el asfaltado en ese importante sector de la ciudad. No lo vamos a poder hacer este año, imposible. Pero el otro año nos comprometemos con ustedes, en este momento hago el compromiso con usted, señor presidente, y con ustedes, señores moradores, de poder completar esa parte. Esto no va a quedar así, todo lo que haya que corregir, ya lo dijo el señor alcalde, se va a realizar. Moradores del mismo sector expresaron su reconocimiento por las obras que están en ejecución y que le están cambiando la imagen a este populoso sector del este de Puyo. Nos han apoyado a que la vía esté en perfectas condiciones, porque anteriormente era en pésimo estado, hasta ni los buses querían entrar. Yo estoy muy de acuerdo con la obra. Antes era un camino puro huecos, churo, ahora es tardío. Esta nueva forma de administrar el municipio, en contacto con la comunidad, compartiendo sus inquietudes y buscando de la mano soluciones, fue reconocida por la dirigencia barrial. Muy buena porque el señor alcalde está llegando a donde debe llegar, trabajar directamente con el pueblo y venir con todos sus técnicos. Así debe ser toda autoridad, o sea, tener la autoridad cerca. GAT Municipal del Cantón Pastaza. Administración 2019-2023.